Antes de comenzar con el video me gustaría que te suscribieras al canal ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido sin más que comience el video Los jinetes del apocalipsis su significado se remonta a una profecía del nuevo testamento de la biblia donde se describe la llegada de los cuatro jinetes en el libro de apocalipsis como un anuncio de momentos turbulentos en la tierra Cada uno representa algo de acuerdo a su color El blanco es el de la conquista El rojo es el jinete de la guerra El negro es el del hambre Y el último es pálido y significa la muerte Aún así acá te voy a dejar los seis avistamientos de los jinetes del apocalipsis captados por cámaras en la vida real Número 6 En el siguiente metraje se puede ver a una extraña figura volando en medio de una tormenta en Arabia Saudita La persona que tomó el video en un principio pensó que se trataría de una broma pero a la hora de subirlo a internet muchos aseguraron que se trataría de un mal presagio otros que pudiera ser un pegazo o quizás que se trate de uno de los caballos del apocalipsis más precisamente del negro el cual su significado es la hambruna Aún así acá te lo dejo para que tú lo puedas ver con detalles ¡Gracias! ¡Gracias! Número 5 Esta grabación es de un usuario que volaba en un avión y decidió capturar el bello caso entre las nubes pero cuál fue su sorpresa al encontrarse con una normal visión El video muestra nubes débilmente iluminadas por un sol que se va escondiendo poco a poco y entre dichas nubes aparece la forma de un caballo Muchos internautas afirmaron que la nube tiene la forma de una mujer montando en el caballo pero los más exagerados han comparado la figura con un jinete del apocalipsis ¿Tú de qué lado estás? Y esta es la grabación número 5 Número 4 La supuesta imagen de los jinetes del apocalipsis fue captada en la vía de una de las localidades mexicanas de Zapotlanejo y Guadalajara La fotografía muestra una formación de nubes que recrea la escena bíblica imagen que de inmediato empezó a causar polémicas alrededor del orbe generado en diferentes interpretaciones Por supuesto que esto desató el miedo ya que significaría que el fin del mundo está más cerca de lo que creíamos Sin embargo, estas imágenes realmente datan del año 2009 y fueron captadas en Malasia compartidas por un portal web de la región Aunque en esa ocasión también se dudó mucho de su veracidad y muchos afirmaron que era un simple efecto de la naturaleza Número 4 Número 3 Este metraje fue tomado en una de las tantas ciudades en Israel en el que se puede ver claramente a una criatura entre las nubes Criatura que lógicamente muchas personas han asociado al caballo blanco donde incluso se ha mencionado en la misma Biblia Precisamente en Apocalipsis 6 1-2 Como sabrán, el caballo blanco significa el de la conquista Acá te lo dejo para que tú lo puedas ver Acá te lo dejo para que tú lo puedas ver Número 2 Este video fue tomado durante fuertes protestas en Egipto en el año 2011 donde aparentemente se vio una figura fantasmal captada en medio de una de las protestas más fuertes de la última década en Egipto donde resultaron heridos miles de personas y muchas más fallecidas El avistamiento, parecido a una persona cabalgando se relacionó con el último caballero La muerte Acá te lo dejo para que tú lo puedas detallar La muerte La muerte La muerte Número 1 En el puesto número 1 nos encontramos con un video, en donde no se sabe a ciencia cierta de donde se tomó, pero muchos usuarios aseguran que el metraje es de Estados Unidos, y la historia es la siguiente. Un joven asegura haber escuchado sonidos muy fuertes, como las de una tormenta. A la hora de salir a ver que sucedía, se percató que el cielo estaba completamente despejado. Al ver la puesta del sol, se percató de cuatro siluetas, muy extrañas que estaban flotando, e iban a toda velocidad, lanzando relámpagos a todo lo que veían. En el metraje, muchos aseguran que se trataría de algo real, y que daría paso a lo que vendría a ser este año 2020. Pero tú, tienes la última palabra, ¿crees que es real, o no? Espero tu opinión, acá abajo en la caja de los comentarios. Espero les haya gustado el video, si les gustó pongan su pulgar arriba, y no olviden suscribirse, así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!